En la noche siempre me decías que fallaba, era blanco, negro y era... No soy perfecta y jamás lo seré. He fallado mil veces y me he equivocado muchas más. He tomado caminos incorrectos. He sido la buena en algunas historias de amor y en otras he sido la villana. He aprendido a callar cuando no tienen sentido las palabras. He aprendido a alzar mi voz cuando quiero ser escuchada. Me he caído y algunas veces me he demorado en levantar. Pero siempre lo consigo. He visto mi transformación al pasar de los años y qué orgullo siento de eso. Para algunos el cambio puede ser insignificante. Para mí no tiene precio. He ido en contra de las creencias de muchos. En busca de mi felicidad. Para algunos he sido egoísta. Pero yo le llamo mi libertad. Soy el mismo cuerpo. La misma cara. Los mismos ojos. Pero no soy la de antes. Soy una versión mejor. Imperfecta. Pero mejor. La vida es una y es solamente mía. Y la gran diferencia entre la de antes y la de ahora es que soy yo la que elige cómo vivirla. Quiero que no duela cuando me mire al espejo y me atraves del reflejo a la verdad. Y cuál es la verdad.